Música Semana pasada algo cercano a los 393 casos, hemos tenido 19 personas que han sido hospitalizadas, 5 han entrado a terapia intensiva. Se registraron más de 300 casos de influenza, con el mayor número en Santa Cruz, donde también hubo un fallecimiento. Lamentablemente una niña que está en investigación se murió por influenza o muere con influenza. Es un caso particular de la menor, tenía una enfermedad de base, lo cual obviamente, que también en un tema respiratorio, la sintomatología tiende a ser mucho más complicada. Las autoridades de salud prevén el aumento de casos con el descenso de temperaturas, por lo que recomiendan mantener las medidas de bioseguridad. Quiero empezar calmando a la población. Sabemos que los virus respiratorios circulan, generalmente, mucho más adelante, generalmente empiezan en los meses de abril. En este caso tenemos un pequeño brote que se ha suscitado en Santa Cruz y que nosotros estamos trabajando a través del Servicio Departamental de Salud, a través de nuestro programa también de enfermedades infectocontagiosas, todos los procedimientos para poder asistir en este pequeño brote. Esperemos que este brote no se vaya a concatenar con lo que nosotros tenemos usualmente en los meses de invierno. Finalmente se exhorta a los padres de familia a vacunar a sus hijos para prevenir la enfermedad.